Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy te voy a hablar sobre los cuidados de los potos o teléfono, unas plantas de sombra. Unas plantas que se dan muy bien en cestas colgantes. Le voy a dar un acercamiento, o más bien dicho voy a levantar la maceta para que la aprecies que hermosa está la planta. Miren como se aprecia. Esto se debe a los cuidados que le doy, por eso está así de hermosa. Te voy a hablar sobre los cuidados y la reproducción de esta hermosa planta. Vamos a levantar esta maceta para que aprecies lo hermoso que está. Miren como cuelga, creo que por eso le llaman teléfono. Ha crecido mucho mi planta. Es de la misma, pero esta se ha ido creciendo mucho. Es por la alimentación que le he estado dando. Su hoja se hizo ancha. Y pues es de esta, de este tamaño. Eso es lo que pasa con las plantas. Le das tú un buen alimento, ellas crecen y crecen. Miren, que comparación de hoja con esta pequeña. Nada que ver, parece que fuera de otra variedad esta, por la hoja tan grande. Miren, esta planta es fácil de reproducir. Porque lleva raíz aérea. Por eso nada más cortamos lo que viene siendo la parte de abajo. La ponemos en arena o en tierra. Y rápido tenemos nueva planta. Porque miren sus raíces. La planta de potos o teléfono la puedes tener en tu sala, dentro de casa, pero en un lugar que no esté tan encerrado. La puedes tener donde tú quieras, pero tiene que ser en sombra. Puedes tenerla en agua o en tierra. Luego te voy a enseñar cómo reproducirla en agua. Te voy a mostrar luego cómo reproduzco las plantas en agua. Le doy un acercamiento. Para que aprecies lo hermoso que se aprecian las macetas. Llenas de hojas muy verdes. Esta planta no debe faltar en tu casa. Es un tesoro en tu hogar, en tu casa, en tu sala. Y es de fácil cuidado. Yo le doy riego diario. Para que se mantenga así de hermosa y la tengo a plena sombra. No tengo una tierra con un buen drenaje. Se puede dar en arena o cualquier tierra, pero que tenga un buen drenaje para que no se pudran las raíces. Lo que quiero que comparen una hoja de la otra. Aquí voy a acercar la hoja para que aprecies el tamaño. El tamaño normal es este o este. Y lo que ha crecido. Les repito que esto se debe a los abonos orgánicos, caseros. 100% orgánicos que le he estado poniendo a mis plantas. Es el desarrollo que se le da a la hoja. Crece más. Se pone más gruesa. Con sus colores más hermosos. Así que si te animas a estar haciendo lo que te estoy enseñando. Sobre los cuidados de los fotos o del teléfono. Luego te voy a enseñar que abono le pongo para que se mantenga así de hermosa. Ahorita nada más te estoy hablando sobre los cuidados. Luego te voy a hacer un video de la reproducción. O el abono que le pongo para que se ponga así. Grande sus hojas. Te voy a enseñar como riego mi planta de potos o teléfono. Le echo agua encima de todas las hojas. Todos los días la baño. Así. Bien bañada. Y le mojo muy bien su tierra. Esto es de diario. Todos los días le hago esto a mi planta. Le gusta mucho el agua al potos o teléfono. Si la quieres mantener así. Bien verde y hermoso. Tienes que darle mucha agua. Le gusta mucho la humedad. Esta es la forma en que riego mi potos o teléfono. Espero que te sirva la enseñanza para que tú la apliques en tus plantitas de potos. Si crees que te va a servir, dale dedito arriba, me gusta, comparte con quien tú quieras mis videos. Para mí es muy importante saber que te gusta lo que te estoy compartiendo. También quiero darles gracias a todas las amiguitas y amiguitos que están aquí presentes en mi canal. Por sus bendiciones, por sus hermosas palabras. Muchísimas gracias. Para mí es una felicidad recibir sus comentarios, sus buenas vibras. Que habemos personas o hay personas que tienen buenas vibras con una palabra que le digan a uno. Se anima uno a seguir trabajando, compartiéndoles el contenido que tiene uno aquí en el jardín. Los que sabemos de jardinería, sabemos apreciar cualquier enseñanza sobre las plantas. Los que no amamos la naturaleza, no sabemos apreciar nada sobre las plantitas. Espero que sí les encante estas hermosas plantas y esta enseñanza. Miren, aquí puse varios pedacitos de planta y fue como se fue llenando. También si tú tienes muy poquita planta, lo que puedes hacer es, cuando va creciendo tu planta, la puedes ir metiendo ahí en la tierra, echarle tierrita a cada raíz, dándole vuelta a tu plantita. Ahí adentro una maceta, para que se vaya agarrando y se llene tu maceta de más planta. O también la puedes poner a reproducir en otra maceta, como tú lo prefieras. Si no, tú le vas a ir dando vuelta. Así, aquí alrededor, la vas a ir echando tierrita o arena, hasta que tu plantita se llene. Así le hice aquí, le fui dando vuelta, aquí se aprecia y rápido se llenó de más plantita mi maceta. Podríamos hacerle así, ponerle aquí y le echamos un poquito de tierra encima. Ahorita les voy a mostrar cómo, no se quiere detener. Aquí en esta parte, podemos echarle un poquito de arena. Miren, aquí en cada hoja va a dar una raíz, así le ponemos, no se quiere agarrar. Vamos a escarbarle un poquito. Así, y le vamos a echar la tierra encima. Como está muy pesada en la parte de arriba, se levanta. Así miren, porque en cada hoja es donde echa su raíz. Y si tú le pones así, va a seguir llenándose tu maceta de plantita. Le puedes poner una piedra para que se detenga, porque se levanta. Como está pesada, se levanta. Así puedes ir haciendo en todas, para que tu maceta se ponga más frondosa, más hermosa con su plantita ahí. Esa es otra forma. O si no, le cortas así y lo clavas ahí, pero va a tardar más, va a resentir. Se van a poner las hojas como amarillas, queriéndose secar. Pero si le haces de esta forma, no va a resentir nada, porque ya lleva la raíz. La raíz se va a agarrar aquí en la tierra y rápido se va a llenar tu maceta de plantita. Pues gracias por estar aquí presente en mi canal de nuevo. Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto.